En la montaña venimos para invitarte a comer un soponcito bien rico que con Nol te voy a hacer. Hola mi gente, yo soy Manda Gisela y bienvenidos al calderito de Otilia. Hoy desde mi cocina a tu mesa nuevamente tenemos como invitados de lujo a Nol Puerto Rico. Gracias Nol por auspiciar este espacio y a ustedes, miren por esos comentarios tan maravillosos y verdad, todos esos mensajes que me envían a través de inbox y a mi email y en todas las redes sociales, gracias, gracias, gracias. Hacemos este espacio con todo el cariño del mundo y lo que queremos es llevarles a ustedes un poquito de nuestra tierra, de nuestro sabor. Así que miren, estamos ya, wow, ya esto se está acabando. Ya estamos casi, casi a final este año, bien poquitos días faltan para terminar el año. Yo creo que estas fiestas de Navidad han estado bien intensas. Las hemos celebrado, pero miren, bien fuerte, las hemos pasado súper bien. Así que tenemos que empezar a recuperar energía y todavía falta porque ustedes saben que en Puerto Rico celebramos las fiestas de Navidad más largas del mundo. Esto es hasta las Octavitas y luego viene la San Sebastián. Así que tenemos que tener, mira, mucha energía. Y qué mejor que preparar un soponcito de pollo para que nos dé así como que toda esa fuerza que necesitamos para continuar y seguir celebrando la Navidad y qué mejor que con Nor, porque todo hecho con Nor sabe mejor. Así que hoy vamos a estar preparando un soponcito de pollo. Sencillo, comerlo así calientito, lo podemos acompañar con un pan bien rico, recién horneado, o lo podemos hacer con unos tostoncitos, o mira, como que un pedacito de aguacate, puestecito así por encima del sopón. Eso revive a cualquiera. Ya les cuento que el calderito de Otilia, se prendió el fogón. Así que vengan para acá, mi gente. Así que vamos a comenzar con nuestra receta. A mí me gusta siempre sofreír el pollo primero, así que vamos a añadir el pollito por aquí. Poco lo que está así bien sofrito, que ya sellaron todos esos juguitos. Le voy a añadir el jamón y los embutidos. Es que la combinación de sabores de verdad que la hace perfecta. Voy a añadir los tomates y el becau. Agregamos el sofrito. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta. El ajo. Añadimos las papas. La salsa de tomate. Y las cuatro tazas, en este caso cuatro tazas de agua. Vamos a añadir los dos cubitos. Y nuestro bazón con colantro, achiote y recau. Añadimos la temperatura. Y vamos a añadirle la taza de arroz. Lo dejamos destapado por aproximadamente unos 15 minutos en fuego medio-alto. Lo vas observando de poco a poco, ¿verdad? De tiempo en tiempo lo vas observando. Y ya dentro de 15 minutos nomás, ya nuestro sopón está listo. Mientras, yo voy recogiendo la cocina. ¡Qué rico! Ya nuestro sopón prácticamente está listo. Cinco minutitos y ya está para servir. Pero antes, invito a que entres a la página delnord.com para que veas la gran cantidad de recetas y de consejitos e información bien valiosa para ti que te va a ayudar un montón en la cocina. También te invito a que nos sigas en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y a nosotros nos puedes seguir en Instagram, en Facebook y en YouTube como El Calderito de Otilia, donde estamos compartiendo contigo muchísimas recetas. ¡Ya esto está! ¡Ya casi, casi! ¡Oh sí! ¡Ya esto está! ¡Está listo para servir! ¡Mmm! ¡Qué lindo! ¡Y lo rico que sabe! ¡Qué lindo! Bueno, mi gente, ya nuestro sopón está listo. Miren qué bello. Y esto acompaña perfecto. Con unos cantitos de aguacate. ¡Qué rico está esto! Vamos a hacer una probadita. ¡Mmm! Esto está bien, pero que bien rico. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Gracias por el apoyo a todos ustedes! Ustedes saben que ustedes son mis invitados especiales, siempre en mi cocina. Así que los espero en una próxima ocasión. Y a Noor Puerto Rico, gracias por el auspicio. Recuerden que todo hecho con Noor sabe mejor. Será hasta la próxima, mi gente. Fíjense mucho. Bye. ¡Buen provecho! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!